Previously, en Mi Familia es un Dibujo Dibu y Buhi vivían lo más bien con su familia humana Pero esa historia quedó trunca porque falta el capítulo 69 en Youtube Nadie sabe qué pasó con Marce, con Pepe y con los demás Pero la historia, de todas formas, sigue Y no se llama más Mi Familia es un Dibujo Por eso hoy, entre los resumos y nomás Dibu Esta historia sigue con un nuevo protagonista Tomás Un chico común al que le hacen bullying en la escuela Y que es fanático de la serie Mi Familia es un Dibujo Sí, la serie esa que hablábamos antes Y todo marcha lo más bien Hasta que una noche de tormenta Pasa algo que cambiará su vida para siempre Dibu y Buhi salen de la televisión Y se hacen amigos del pibe ¡Una locura! Y así empiezan estas nuevas y locas aventuras Pero por supuesto, Tomás no está solo Lo acompañan un más que prestigioso elenco Y son Fabio Posca, como el tío copado de Tomás Andrea Bonelli, como la creadora de Dibu Una joven Luisana Lopilato, como el interés romántico de Tomás Matías, como el canchero de la escuela Chatarra, como el robot de baja autoestima Soy un personaje de videogame frustrado Y la participación especial del ángel de la guarda Pero después te aplico eso Tomás está re contento con sus amigos Dibujo Animado Pero no siempre la pasa bien Porque Matías le rompe las pelotas todos los días Y encima le sopla la menita usando un misterioso videojuego que te lava el cerebro Este videojuego no solo sirve para enamorar a Luciana Lopilato También te hace inteligente Ya está Pensá un poco vas a ver que te sabés todas las lecciones de mañana Sí Sin haber estudiado nada Esto mata, chabón Parece que detrás de todo esto hay un misterioso sujeto Entonces Dibu se mete dentro de la mismísima internet en los 90 para investigar Por otro lado, la cosa está bastante complicada en Telefe Porque sin Dibu no pueden hacer el programa Y cada vez que lo quieren dibujar Se borra Andrea Bonelli se está por quedar sin trabajo Y entonces ocurre un milagro Andrea tiene un viaje medio místico y medio astral Y llega hasta un planeta donde la recibe un ángel De la guarda, ángel Se escribe separado y la de Eva como ayú Y él la va a ayudar No sin antes hacerle algún que otro chiste sobre la actualidad Y me fue una cosa que cambió porque entré en el fútbol Sí Y ahí me fue Peor Porque desde hace algunos años soy el guardián de Racing Lo último que entendí fue un exorcismo Pero bueno No funcionó Y chistecito va Chistecito viene Se enamora Por otro lado está Fabio Posca Que es un inventor fracasado que hizo un videojuego de un robot Y en una escena que parece que se olvidaron de poner El robot cobra vida Tío Eh tío Tu tío no está Chatarra Y lo usan para arreglarlo del cerebro Luis Analo Pilato Finalmente aparece el villano que estaba detrás del juego ese que te conté antes El malvado Eh no sé cómo se llama el actor Ni tampoco sé cómo se llama el personaje Así que le vamos a decir El malo El malo Tiene un objetivo muy claro Yo quiero que los chicos del mundo Sean malos por elección Y no sabemos muy bien para qué quiere eso Ni qué lo motiva Ni por qué los ojos se le ponen azul en esta parte La cosa es que tiene varios inventos Como esta máquina que crea robots con la capacidad de enamorar mujeres Es hermoso y perfecto Puro músculo y belleza Alguien de quien ninguna mujer puede hacerse Aunque el más importante es este que llena ahí ¿Ves este CD? Acá adentro hay un programa de computación que yo mismo diseñé Y que puede permitir que vos te conviertas en un pibe como cualquier otro Y hasta ahora parecía que Digo estaba medio al pedo Como Buggy que no le suma nada a la trama Pero Digo es nuestra estrella Y usa el invento del malo para convertirse en una persona de verdad Es fabuloso Yo tampoco lo puedo creer Esto mata chabón Aunque tiene la misma voz Y las mismas habilidades Está un rato así hasta que después con el mismo programa Se convierte en un físico-culturista Y después se convierte en una tortuga Y después se convierte en un adolescente maleducado que mete publicidades Quiero que me escuches No, déjame, déjame escuchando música tranquila y comiendo pipas, ¿sí? Para todo esto estamos en el capítulo 20 Y la cosa no viene bien Los efectos especiales empeoran bastante Y eso que ya no eran buenos Roban tiempo con escenas de la película y de la serie Y la trama se vuelve un poco confusa cuando traen a otro personaje de la serie Mi Familia es un Dibujo Pero en una versión malvada Y cuando busqué explicaciones en los capítulos siguientes No estaban Otra vez nos hicieron lo mismo Otra vez nos dejan con la duda Y no es que el capítulo no está en YouTube El capítulo no está en ningún lado porque Mi Familia es un Dibujo fue cancelada para siempre No vamos a saber ni ahora ni nunca Qué pasó con nuestros personajes tan queridos La serie termina abruptamente A Dibujo es fe Tranquila, Buhi Yo lo voy a rescatar En fin, ¿qué se le va a hacer? Esto fue Dibujo resumido así nomás En algún momento resumiremos la trilogía de películas Pero no sabemos cuándo va a pasar eso Acordate de ponerle un me gusta y una compartida y una suscribida y una esas cosas Y recomiendanos qué querés que resumamos Y lo hablamos en el comité de sugerencias de qué querés que resumamos Hasta la semana que viene Besitos, besitos, chao, chao Y ahora para algo completamente diferente Germán cree que el Dibujo existe Nene, ¿cuándo venís a grabar acá? Porque hace rato que no tenemos escena juntos Vos sabés que justo, justo Me encontraste en un campamento Yo hacía la voz de Dibu Y de vez en cuando recibo llamados de Germán Que quiere hablar conmigo Mejor dicho, con Dibu Cuidate hijo, por favor, vení pronto Te extrañamos Este chico es una maravilla Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.